¡Mama, mama, mini, mini, momen 6! Mi corazón, con el Kini late más Elegí seis numeritos y a ganar, siempre a ganar No dejemos de soñar, Kini 6 vos sos mi amor Vamos todos a jugar Dale, prendete Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 Y vení a festejar todas las semanas